Dentro del clado natífera se incluyen en principio cuatro fila, los rotíferos en sentido amplio, es decir, abarcando también a los acantocéfalos, los micrognatozoa, los natostomúlidos y más recientemente también los ketognatos. Todos estos nombres comparten la partícula gnat, derivada de gnatos en griego, que significa mandíbula. Es un grupo de invertebrados cuya monofilia parece demostrada, al menos para natostomúlidos, micrognatozoa y rotífera, y con menos seguridad cuando nos referimos a los ketognatos. Los micrognatozoa abarcan una sola especie, Limnognatia maerski, descubierta en el año 2000 entre musgos en la tundra de Groenlandia. Son animales microscópicos de 100 a 150 micrones, acelomados, reptan sobre el vientre, que es ciliado. La boca es ventral, ubicada en la parte anterior. Unas cilias dispuestas en forma de herradura llevan las partículas alimenticias a la boca. En la parte posterior del cuerpo tienen una almohadilla ciliada adhesiva. La epidermis es celular, no sincicial como en los rotíferos, pero tiene unas placas intracelulares de soporte que serían homólogas a la cutícula intracincicial. Y unas uniones de conexión, unas gap changes, de características especiales, llamadas uniones de cremallera. Son como cierres relámpagos que comunican las células entre sí. El cuerpo está dividido en tres partes, cabeza, tórax en forma de acordeón y abdomen. Tiene cerdas sensitivas y tiene unas células monociliadas con un collar de 8 o 9 microbili receptores sensoriales, además de un par de ojos o manchas oculares internas. La presencia de células monociliadas es la condición plesiomórfica de los protostomia. Tres pares de protonefridios con células terminales monoflageladas, es decir, con solenocitos. A la boca le sigue una faringe, un corto esófago y un intestino ciego, aunque se observó un ano dorsal temporario. La faringe contiene un sistema complejo de mandíbulas de 4 a 14 micrones, que los relacionan filogenéticamente con los rotíferos innatostomúlidos. Al microscopio electrónico de transmisión, su ultraestructura muestra barras claras con un núcleo electrodenso como el de los otros natíferos. Estas mandíbulas son complejas, incluyen 4 grupos de elementos masticadores. En total son 18 estructuras, tales como las mandíbulas principales, mandíbulas ventrales, mandíbulas dorsales y unos dientes llamados fibularios, además de otras lamelas y escleritos. Este sistema está unido por ligamentos y movido por diferentes músculos estriados. Las mandíbulas principales serían homólogas al incus del mastax de los rotíferos. Las mandíbulas ventrales equivaldrían a los malay, pero la estructura en Limnognatia Maersky es más compleja que la de los trofi de los rotíferos. Esta es una reconstrucción gráfica parcial de las mandíbulas de Limnognatia. Aparentemente, toda la población está constituida por hembras partenogenéticas. Tienen dos gónadas en contacto con el intestino medio y hay un poro medio ventral que se supone que sería el gonoporo. Los machos son desconocidos, pero se menciona la posibilidad de que los ejemplares más pequeños tengan gónadas masculinas y, por lo tanto, se trate de hermafroditas protándricos. Se sabe muy poco de la biología de estos animales. Los animales ponen dos tipos de huevos, unos de cáscara blanda, de desarrollo rápido, y otros de cáscara gruesa, muy ornamentada, que son huevos de resistencia y no se desarrollan durante los 10 meses del riguroso invierno ártico. Estos animales se encuentran solamente durante el corto verano de Groenlandia. La distribución geográfica es llamativa, ya que fueron descubiertos en la isla Disko, al oeste de Groenlandia, pero su segundo hallazgo fue en el océano austral, en la región subantártica, en las islas Crosset. Ambas poblaciones coinciden morfológicamente, parecería ser la misma especie, y como no tienen medios de dispersión que permitan suponer ningún tipo de conexión entre ellos, se planteó la hipótesis de que podrían ser descendientes de un viejísimo linaje de tiempos de Pangea. Sin embargo, las poblaciones australes están presentes en más de una isla, y por consideraciones biogeográficas y ecológicas, más bien se piensa que probablemente la falta de registros en otras regiones solo se deba a la falta de muestreos. Los microognatozoa están generalmente reconocidos como el grupo hermano de los rotíferos, a los que se les ha dado el nombre de cindermata a partir del momento en que se incorporó a los acantocéfalos dentro de este filum. Ese cambio de nombre, como tantos otros, parece inútil. Alcanza con decir que los acantocéfalos son rotíferos. No hay ninguna necesidad de generar más nombres a los que ya existen. El grupo hermano del clado formado por microognatozoa y rotífera son los natostomulida. Se trata de unas 100 especies marinas, intersticiales, animales que miden entre 0,5 y 1 milímetro. Suelen tener un rostro táctil y cerdas caudales. Son acelomados. La primera especie se descubrió en 1957 y fue descrita como un platelminto, pero eran los únicos platelmintos con mandíbulas y desde 1969 se los considera un filum aparte. La epidermis es monociliada. El intestino es de tipo rabdocelo. Esto significa que tiene forma de una bolsa amplia sin ano. Aunque se vio a veces una conexión con el exterior que podría ser un ano temporario. La faringe especializada tiene glándulas prefaringeas y mandíbulas cuya ultraestructura es como la de los trofi de los rotífera. excretan por una serie de protonefridios con células terminales monoflageladas. Son hermafroditas con tendencia a la protandria, es decir, que madura primero la parte masculina del sistema genital. Normalmente tienen uno o dos testículos en la parte posterior del cuerpo. Algunos natostomúlidos poseen un pene que puede ir acompañado por un estilete rígido mientras que otras especies carecen de pene y coincidentemente cuando hay presencia de pene la parte femenina del sistema genital posee vagina y una bolsa receptora de espermatozoides. Estas son las características principales de los dos clados que incluye el filum natostomúlida. Los filospermoidea son natostomúlidos de cuerpo muy alargado, rostro delgado, con mandíbulas relativamente simples. La parte masculina no tiene pene, los espermatozoides son filiformes con un flagelo. La parte femenina no tiene vagina ni bursa. Llamamos bursa al receptáculo seminal del sistema reproductor femenino. Por otro lado, los bursovaginoidea son animales más cortos, anchos, con el rostro corto, romo. La parte masculina del sistema genital posee un pene. Los espermatozoides no tienen flagelos. La parte femenina de los bursovaginoidea normalmente tiene vagina y bursa copuladora o receptáculo seminal. Esta especie, natostomula paradoxa, fue el primer natostomúlido que se descubrió en 1957. En este caso, rastrognatia macrostoma, también un bursovaginoidea, tiene piezas dentadas que muerden como una tenaza. Su aspecto general recuerda al mastax forcipado de los rotíferos. No se han estudiado en detalle los mecanismos reproductivos de los natostomúlidos, y se discute el mecanismo de fecundación. En los bursovaginoidea parecería que hay impregnación hipodérmica en las formas que tienen un estilete peniano, o por cópula, si no lo hay. En los filispermoidea se postula que son los mismos espermatozoides los que penetran a través de la pared del cuerpo de la pareja. El desarrollo parece ser directo, sin larvas. Se supone que es un grupo de distribución cosmopolita, pero hasta donde se pudo buscar en la bibliografía, no hay ningún registro en la Argentina, y creo que ni siquiera en Sudamérica. Hasta muy recientemente se consideró que los natíferas formaban un clado compuesto por tres filas, rotífera, micrognatozoa y natostomúlida. Pero nos queda hablar de ketognatos. Ketognata es un filum cuya posición taxonómica ya lleva un siglo de discusión y todavía no termina de resolverse. Se conocen desde 1775. Son animales marinos, unas 130 especies, mayormente plantónicos, transparentes, depredadores voraces de invertebrados. Están presentes en todos los océanos y son buenos indicadores de masas de agua de distinto origen. En la República Argentina están bien estudiados y se diferencian claramente los ketognatos de origen brasílico y los de origen patagónico. La boca está rodeada de grupos de espinas móviles con las que apresan organismos del zooplankton y tienen una o dos hileras de dientes. La posición filogenética de los ketognatos hasta muy recientemente era la de un grupo unido a la base de los protostomia. No podemos decir que sea el grupo hermano del resto de los protostomia, sino que tenemos aquí una politomía. En la segunda mitad del siglo XX se los clasificaba como deuterostomados. Tienen el cuerpo tripartito. La formación del celoma se describió como una enterocelia, es decir, como un derivado del arquenterón. El epitelio corporal es pluriestratificado, característica que solo es común entre los cordados. Ciertamente, la boca no se forma a partir del blastoporo, sino que se abre después. Treinta años después, cuando aparece el libro de Brusca y Brusca, estos autores los ubican dentro de los cicloneuralia asociados a los nematoidea. Las razones que justificaban este cambio era que no se advierte la presencia de peritoneo, de modo que la cavidad del cuerpo es un pseudoceloma, la parte principal del sistema nervioso es de posición ventral, y tienen cuatro bandas de músculos longitudinales sin músculos circulares. Al menos, ese era el estado de conocimiento hacia fines del siglo XX. Nielsen, en 2001, plantea que son natíferos. Tienen dientes y algunas otras características que los acercaban a este clado. Cuando se revisa la bibliografía desde el punto de vista histórico, vemos que, en 1998, Srabi y colaboradores los habían ubicado como el grupo hermano de los artrópodos. En 1996 y 2001, otros autores habían discutido que eran, en realidad, el grupo hermano de los nematodes. Para 2003, se planteó que los ketognatos eran el grupo hermano de los ecdizosoa en su conjunto. Littlegood y colaboradores, en 1998, plantearon que eran el grupo hermano de los natostomúlidos, es decir, dentro de los natífera. Mientras que autores posteriores, en 2006-2004, plantearon que eran el grupo hermano de los lofotrocosoa, es decir, de los natíferos más los moluscos nematinos anélidos, pero para Giribet y otros autores, entre 2002 y 2006, los ketognatos aparecían fuera de los protostomia como grupo hermano de estos. Mientras que para otros autores, Telford y Holland en 1993, papillón y colaboradores en 2003, los ketognatos serían el grupo hermano del resto de los bilaterios, incluyendo deuterostomados y protostomados. Como se ve, los ketognatos podían clasificarse casi en cualquier lugar. Aunque no es habitual que la posición filogenética de un filum produzca discrepancias tan marcadas, cada uno de los autores citados tenía datos y argumentos sólidos para sostener su opinión. Sencillamente, en los ketognatos convergen características morfológicas, embriológicas, ultraestructurales y moleculares que los hacen únicos. Son un excelente ejemplo de lo poco que realmente se sabe aún sobre algunos grupos zoológicos. Más que un problema irritante, lo veo como una buena advertencia contra la aparente certeza de quienes enseñan o estudian leyendo un solo libro. 2006 fue un año de grandes discusiones. En este trabajo se presentan resultados de filogenómica y se discuten a los ketognatos como un protostomado con desarrollo embrionario similar al de un deuterostomado. El mismo año se discute el persistente enigma de la clasificación de los ketognatos y un muestreo amplio de taxones y genes indican que los ketognatos son protostomados. A partir de 2006 prevaleció la idea de que había que incluir a los ketognatos en el clado protostomia. Por lo tanto, Nielsen, que en 2001 había dicho que eran natíferos, viendo tanta diversidad de resultados, optó por considerarlos un grupo unido a la base de los protostomados, pero en una politomía en la que no se puede asegurar una posición más definida. Cuando aparece en 2016 el libro de Brusca y colaboradores, la tercera edición del libro de Invertebrados, plantea una tricotomía con dos clados, Spiralia y Agdisosoa y los ketognatos unidos en la base. La novedad del año pasado es esta. Una nueva filogenia de los Spiralia ubica a los enigmáticos Arrow Worms. Esto significa gusanos flecha son los ketognatos entre los natíferos. La última palabra hasta ahora es que los ketognatos son natíferos. Nada garantiza que en poco tiempo más no vayan a aparecer otras opiniones diferentes. Es casi seguro que ocurrirá. El cladograma que se presentó en esta publicación de 2019 indica a los ketognata dentro del grupo natíferos como grupo hermano de un clado formado por rotíferos y micrognatozoa y el grupo hermano de todo este clado serían los natostomólidos. Esa es la razón por la que este año estamos explicando a los ketognatos como un filum dentro del clado natífera. Aquí vemos el plankton marino estos animales alargados no los grandes que pasan nadando esos son poliquetos todos los demás que parecen pequeñas flechitas blancas que de pronto hacen un movimiento como de látigo esos son los ketognatos permanecen quietos flotando y esos saltos que dan con movimientos de los músculos longitudinales son los momentos en los que capturan alguna presa. la morfología es bastante uniforme se los llama animales flecha el género saguita el segundo desde la izquierda en esta ilustración es el modelo que se suele tomar para el film saguita quiere decir flecha precisamente en latín se reúnen en nueve familias alrededor de 27 géneros y un total de 120 130 especies son animales mayormente plantónicos spadella por ejemplo es la excepción ya que es ventónico el rango de tamaños abarca por ejemplo animales de pocos centímetros de longitud como saguita elegans que mide 25 milímetros de largo es decir 2 centímetros y medio pseudo saguita máxima mide 5 centímetros pero se han registrado ejemplares de hasta 9 un ketognato de 9 centímetros es exageradamente grande spadella es ventónico es más pequeño como se puede ver en estas fotos son animales transparentes gelatinosos y en esta publicación del año 2000 se describió spadella bucheri que es el ketognato más pequeño conocido los adultos maduros sexualmente miden 1,5 milímetros de largo el rango de tamaños entonces va desde 1,5 milímetros hasta 2 o 3 centímetros en la mayoría de las especies es excepcional que haya un ketognato más grande que eso la cabeza está provista de espinas móviles con las que capturan las presas y dientes con los que las muerden dos ojos la cabeza es muy musculosa tiene una cavidad interna un celoma pequeño impar algunos ketognatos inyectan una tetrodotoxina con la que inmovilizan y matan a sus presas esta tetrodotoxina aparentemente está sintetizada por bacterias endosimbiontes del género vibrio aquí tenemos un ketognato a punto de atacar con sus ganchos desplegados y aquí vemos de frente los dientes de la cavidad bucal con los cuales muerden a las presas en esta secuencia fotográfica vemos la cabeza de un ketognato a la derecha un copépodo el ketognato capturó al copépodo y aquí lo vemos con el copépodo ya dentro de su tubo digestivo son depredadores muy activos comen distintos tipos de organismos zooplanktónicos incluyendo otros ketognatos tienen dos pares de aletas laterales y una aleta caudal posterior al ano sostenidas por rayos que recuerdan lejanamente a las aletas de un pez sin embargo esta similitud es solo aparente ya que los rayos que las sostienen son simplemente prolongaciones de la membrana basal del epitel tomando a saguita elegance como modelo vemos en primer término una de las razones por las cuales se pensaba que podían ser deuterostomados tienen el cuerpo dividido en tres partes cabeza tronco y cola pero en realidad cada una de estas partes tiene sus propias cavidades celómicas el celoma de la cabeza es impar y tanto el tronco como la cola tienen dos cavidades celómicas una a cada lado este tipo de estructura es semejante al prosoma mesosoma y metasoma de los deuterostomados tradicionalmente la tercera porción del cuerpo se llama cola sin embargo estos animales son hermafroditas simultáneos con los ovarios en el tronco y los testículos en la cola es decir que la estructura de estos animales es diferente a la de todos los otros fila estrictamente deberíamos distinguir la cabeza y el tronco y el tronco a su vez dividido en dos partes una porción femenina anterior y una porción masculina posterior otra característica extraordinaria entre los invertebrados es el epitelio pluriestratificado de la pared corporal de los ketognatos tiene una capa de células epiteliales distales cúbicas seguida de muchas capas de células planas una matriz extracelular maciza y un extenso plexo nervioso intra y vaciepidérmico sobre una capa de musculatura longitudinal ese plexo nervioso está integrado a la pared del cuerpo a lo largo de todo el animal aquí vemos el epitelio pluriestratificado la membrana basal y las terminaciones nerviosas por encima de la musculatura longitudinal de la pared del cuerpo el intestino está sujeto por dos mesenterios un mesenterio dorsal y un mesenterio ventral existen además músculos secundarios no comparables con los de otros fila y aunque se consideró que no tenían una capa de músculos circulares se comprobó que existe una muy fina capa de células mioepiteliales con miofibrillas de posición circular los músculos longitudinales son voluminosos están divididos en cuatro cuadrantes como en los nematoda pero estos músculos reciben inervación y son diferentes a los de los nematodes la cavidad del cuerpo no parecía recubierta por un peritoneo esto llevó a pensar que eran pseudocelomados sin embargo al microscopio electrónico se pudo describir que el epitelio celómico de saguita elegans es extremadamente delgado en una traducción literal dice la parte visceral de este epitelio está compuesta de células planas que se caracterizan por miofilamentos delgados y gruesos que constituyen la musculatura circular del intestino el epitelio parietal es excesivamente delgado y recubre las células musculares de la pared del cuerpo es decir hay un epitelio que recubre internamente la cavidad celómica pero es extremadamente delgado está señalado en estas fotografías entre flechas y en este sentido es diferente al de todos los demás fila no se interpretaba como peritoneo porque al microscopio óptico no se llegaba a distinguir como un tejido celular y al microscopio electrónico también generaba muchas dudas se decía entonces que los ketornatos adultos eran pseudocelomados y se pensó que el origen del recubrimiento de la cavidad no era peritoneal sino que se formaba por una proyección de la membrana basal del epitelio corporal este proceso es el que se plantea por ejemplo para la cavidad del cuerpo de los priapúlidos para los priapúlidos se mantiene esa interpretación y se siguen clasificando dentro de los ecdizosoa pero desde hace una década más o menos se sostiene que en el caso de los ketognatos hay un epitelio y son verdaderos celomados lo cual está en contradicción con su actual posición dentro de los natífera que no tienen peritoneo como se ve los ketognatos siguen planteando enigmas no tienen sistema excretor la excreción se resuelve por difusión y no hay vasos sanguíneos sino delgados espacios celómicos conectados entre sí que funcionan como senos hemales con un líquido incoloro en su interior estos están desarrollados principalmente en la zona del tronco la parte principal del sistema nervioso de los ketognatos es de posición ventral tienen un cerebro al que están conectados los ojos luego dos ganglios esofágicos dos ganglios vestibulares y un ganglio subesofágico que forman un primer anillo alrededor del esófago y por otro lado dos conectivos principales que desde el cerebro bajan por los costados del esófago y continúan ventralmente como es habitual entre los protostomados tienen además un gran centro nervioso ventral que es el principal centro de control del movimiento por detrás de los ojos existe una corona ciliada cuya función no ha sido establecida pero que aparentemente sería sensorial en este corte de la cabeza de Zahita Ispida se ve el cerebro donde los cuerpos celulares de las neuronas indicados con CCO forman una corteza cerebral que rodea al neurópilo indicado con NE por fuera vemos el epitelio estratificado externo los órganos de los sentidos son los ojos y la corona ciliada que es este órgano cefálico de función aún no determinada fehacientemente son hermafroditas simultáneos en este ejemplar sexualmente maduro de Zahita elegans vemos los óvulos en la parte anterior del tronco el ano y en la parte posterior que es la masculina termina en dos vesículas seminales estas vesículas seminales acumulan el esperma propio del animal la ultraestructura de los espermatozoides es similar a la de los moluscos que están en el grupo de los esquizocelia y los artrópodos que son ecdizosoa este esquema muestra el celoma del tronco los huevos en desarrollo en el ovario y luego el septo que divide el compartimiento femenino del compartimiento masculino del tronco y el ano en la parte posterior de este sector a ambos lados se abren receptáculos seminales los receptáculos seminales reciben el esperma de la pareja durante el apareamiento luego del septo están los dos testículos y las vesículas seminales llenas del esperma propio que se transferirá al otro individuo los huevos son micro lesíticos la fecundación es interna y según la especie los huevos se pueden incubar o pueden ser depositados sobre el fondo o se pueden liberar al agua esta secuencia fotográfica muestra el apareamiento de espadela esquizóptera es una secuencia de comportamientos complejos donde dos ejemplares se acercan como en la foto a el de la derecha ya inició movimientos oscilantes de atracción los dos gusanos se mueven uno cerca del otro después en c se tocan entre sí con sus cabezas en d se enfrentan cara a cara en forma erecta el de la derecha en e golpea a su pareja con la cola el de la izquierda en f expulsa un pseudo espermatóforo pseudo espermatóforo es un grumo de esperma está indicado con una flecha no es un verdadero espermatóforo los espermatóforos que son característicos de otros fila tienen un sistema de membranas y algún tipo de aparato especial de eyaculación esto es simplemente un grumo de esperma que cada uno de los ejemplares depositan el costado de su pareja el tiempo desde el encuentro hasta el intercambio de pseudo espermatóforos toma poco tiempo entre 10 segundos a unos pocos minutos esos grumos de esperma depositados cerca de la entrada de los receptáculos seminales se disgregan y los espermatozoides se introducen en esas estructuras producida la fecundación viene luego una segmentación holoblástica radial igual la celoblástula gastrula por invaginación da una celogástrula el blastoporo se cierra y la boca se forma en el extremo opuesto es decir hay deuterostomía recordemos que en priapúlidos por ejemplo también hay un fenómeno de deuterostomía y además que en enteropneusta y equinodermos el blastoporo también se cierra y la boca y el ano se forman más tarde por lo tanto esta característica es compatible con las opiniones que ubicaban a los ketognatos entre los deuterostomía o entre los ecdizosoa una vez producida la gástrula la formación del mesodermo a partir del arquenterón convierte prácticamente todo el endodermo en peritoneo solamente subsiste una pequeña parte anterior del endodermo todo el resto se transforma en mesodermo que crece hasta contactar al ectodermo internamente de modo que el blastocel prácticamente desaparece luego se dividen estas evaginaciones laterales dan el celoma cefálico el arquenterón comienza a crecer hacia atrás formando el intestino y el celoma del tronco que en principio es una gran bolsa única termina dividida en dos bolsas laterales que a su vez se dividen ciertamente esto se parece en cierto modo a un desarrollo enterocélico pero es diferente no parece homólogo a la enterocelia de modo que cap en el año 2000 entendiendo que es un proceso diferente propuso llamarlo heterocelia las cavidades del cuerpo de los ketognatos serían heterocélicas derivadas del arquenterón pero por un proceso diferente al que se ve en los deuterostomados Nielsen en 2012 concluyó literalmente en lo siguiente definitivamente las cavidades laterales del cuerpo son celomas pero su homología con los de otros grupos no se ha comprobado veo las cavidades celómicas de los ketognatos como una autoapomorfía del filum a cada paso los ketognatos nos sorprenden con alguna diferencia respecto de los otros grupos en 2014 se publicó un capítulo sobre ketognatos en un libro sobre filogenia profunda de los metasodos y el título es significativo los ketognatos un taxón anárquico entre protostomados y deuterostomados la propuesta más reciente entonces ha sido que los ketognatos pasaran al clado natífera por supuesto sigue habiendo muchas dudas sobre su posición dentro del cladograma hay un registro fósil escaso pero significativo que nos muestra animales parecidos a ketognatos desde el cámbrico 500 600 millones de años de antigüedad y nuevamente el año pasado otra sorpresa en 2019 un trabajo que dice los elementos de una mandíbula bilateral en Amisvia Sagitiformis un fósil establecen un puente sobre la brecha morfológica entre natíferos y ketognatos este fósil tiene aletas laterales tiene la estructura del cuerpo de un ketognato y mandíbulas pares parecidas a las de un natífero la propuesta de este trabajo de 2019 es que este fósil que tiene mandíbulas bilaterales representaría un clado hermano de ketognatos que formarían un grupo monofilético con los rotíferos con los micrognatos zoa como grupo hermano de estos tres y natostomulidos como grupo hermano del resto de los natíferos hoy esta es la clasificación más reciente publicada nada garantiza que no debamos cambiarla una vez más en años próximos no debamos no debamos